Tiene la palabra el diputado Eduardo Valdés. Acá. Ahora sí. ¿Me escucha, presidente? Perfectamente, Eduardo. Gracias. Yo creo, señor presidente, que hoy es uno de los días más importantes del Parlamento argentino, al menos desde cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, porque haber sancionado o haberle dado media sanción a esta ley que permita evitar la quiebra de las empresas en medio de la pandemia y aprobarla por unanimidad, es un modelo a seguir. Es un modelo que yo creo que me gustó mucho, que el presidente Alberto Fernández desde que comenzó la pandemia, el 19 de marzo, que se decreta la primer cuarentena, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y los 23 gobernadores de todo el país, deciden trabajar juntos y juntos tomar la decisión. Yo siempre digo que Alberto Fernández me sorprende a mí porque construye decisiones, construye con otros, no toma decisiones. No es poca la diferencia. Y les quiero decir que me hubiera gustado también votar por unanimidad esta ley, esta moratoria, que también acuden en la emergencia de la pandemia. Y yo le quiero decir a Suárez Lastra que lo convoque a que vote este artículo 11, que se va a sentir muy bien votándolo, porque él es abogado igual que yo. Y nosotros estudiamos los principios elementales del derecho, que nadie puede ser condenado sin juicio previo. Y en el caso que, por más que se mediatice y se estigmatice tanto en los medios de comunicación el nombre de Cristóbal López, Cristóbal López ni Fabián de Sousa han sido condenados en nada. Cristóbal López y Fabián de Sousa están hoy en juicio oral, señor presidente. Cristóbal López y Fabián de Sousa habían sido liberados por la sala primera, por unanimidad, de la Cámara Federal, esos jueces de la Constitución y del Senado, que eran Ballestero, Farah y Freyler, a quienes el presidente de Macri decidió perseguirlos, como también persiguió a Ramos Padilla y anunció de que ya nos hizo mucho y mañana le vamos a pedir que salga, que se vaya del Consejo de la Magistratura. Y efectivamente fue su brazo Juan Bautista Maíquez, que también era el carcelero, el que cuidaba, el que pinchaba en las cárceles, para escuchar qué decían los presos, los que ejecutaron esa medida. Y ¿sabe qué? Entonces ahí pudieron meter a los jueces por decreto a Bruglia y a Bertuzzi, sacando a los jueces de la Constitución. Y ¡oh sorpresa! Esos tres jueces, estamos hablando de Ballestero, de Freyler y de Farah, eran justamente los mismos tres jueces que habían ratificado el procesamiento en doble instancia por escuchas ilegales al entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, que entre otros había espiado a su hermana mayor. En esta nueva aparición de escuchas, de espionaje ilegal en Lomas de Zamora, aparece su hermana menor. Lo que a mí no me cabe duda de que el que mandó a espiar no es ni Arribas ni Magdalani. ¿Puedo ir redondeando? Sí. No, espere, un segundito. Pero le quiero decir al diputado Suárez Latra, ¿sabe por qué? Porque yo tengo orgullo de votar este once. ¿Sabe por qué? Porque, mire, le voy a mostrar una cosa. En el juicio oral y público, en el mes de agosto del 2019, mientras gobernaba Mauricio Macri, la pericia de la Corte Suprema de Justicia vio lo que dice, miren, dice que desmiente a la fin de juicio en el juicio de hoy combustible. ¿Ya está, presidente, el tiempo? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. De los 8.000 millones, de los 8.000. Diputado, le puedo pedir que redondé. Le decía que yo, Larry, los demás no. Que redondé. Que redondé. Que redondé. Si no abrimos todos mis... Silencio, por favor. Diputado, le puedo pedir que redondé. No, presidente. Si no, me va a haber obligado a cortarle las palabras, cosas que no quiero hacer. Muchas gracias, señor presidente.